¿Qué tal amigos? Iniciamos capítulo 56 en uno por uno. Le invitamos a que nos acompañe a lo largo de esta transmisión analizando los temas de la agenda de este capítulo que son importantes, que nos van a esclarecer acerca del futuro, del panorama que se avecina en términos económicos y democráticos. Sector, nuevamente agradecerte tu participación en esta emisión, que nos acompañes, que nos des tu punto de vista y tu análisis periodístico acerca de los sucesos que están aconteciendo en el mundo, en México y en nuestra localidad. Hola, ¿qué tal Eric? Muchas gracias a todo nuestro teleauditorio que también nos sigue todos los miércoles en este programa de Opinión y Libertad en uno por uno. Así que estamos listos para abordar estos temas. Hay algo muy importante, un acontecimiento muy importante que puede marcar los próximos comicios de nuestro país. Entonces creo que sí es de suma importancia los temas que veremos en este programa. Definitivamente ya tocaste el punto de partida que es el registro que hace el Instituto Nacional Electoral de México a tres nuevos partidos en esta contienda que se va a dar en 2015. Uno es Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y conformado en su mayoría por exmiembros del Partido de la Revolución Democrática. Otro es el Partido Humanista y el otro de Encuentro Social, que ya hablaremos más adelante y a más profundidad quiénes lo conforman, quiénes son los actores principales de estos movimientos, qué quieren alcanzar, cuál es su ideología política, su base y cómo lo están conformando esta plataforma que espera competir en los próximos comicios y cómo va a regular el escenario de las próximas elecciones. Pues no es lo mismo cuando se enfrentan tres fuerzas políticas o uno tiene a la mayoría en su coalición a que todos vayan de forma individual, pues se fragmentan y los partidos que tienen un voto duro tienen las de ganar. Exactamente, estamos hablando ya como lo comentamos en el intro, Eric, son diez partidos políticos que estarán buscando la preferencia de los electores el próximo año. La mayoría de estos partidos, pues realmente con muy poco lograron estos registros, para mí estas reglamentaciones, estos requisitos que solicite el INE, pues son mínimos para lo que es recibir financiamiento público, que será a partir de este primero de agosto, que ya podrán contar con spots tanto en radio como televisión, además pues precisamente la partida que les hacen para que puedan funcionar. Creo que si por sí ya la situación en nuestro país nos bombardean con tanta publicidad, con tantos spots, con tantas cuestiones, sobre todo en cuestiones de campaña, pues ahora con diez partidos políticos será muy marcada esta situación, creo que será una situación y obviamente por ser partidos recién iniciados, siento que estarán buscando una alianza con los partidos grandes, porque sabemos que realmente aunque son diez partidos, la cuestión es de tres. Sí, y en el tema de la publicidad, como tú bien mencionas, pues tenemos que ver cómo quedaron los puntos o la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones que va a afectar la regulación que haga el Instituto Nacional Electoral en términos de propaganda para las siguientes elecciones. Exactamente, será algo que todavía se tendrá que ser pendiente y sobre todo que se tienen que ya aprobar tanto las cuestiones políticas electorales, también la ley de telecomunicaciones, para que podamos tener un escenario más transparente en el próximo proceso electoral que se va a vivir el siguiente año en nuestro país. Sí, si no me equivoco, anulan la veda electoral, entonces les dan más espacio para promocionarse. Sí, tendrán más tiempo y por ende más espacios tanto en radio como en televisión y te repito, la verdad es lamentable porque tendremos un bombardeo, si de por sí es cansados, yo creo que para la ciudadanía tanta campaña política, ahora con diez partidos políticos será muchísimo más destacable. Bueno, yo quiero comentarte, Eric, que lo que solicitó el INE para que estos tres partidos pudieran recibir su registro precisamente como partidos es un mínimo de 20 asambleas estatales con 3 mil afiliados o 200 asambleas distritales con 300 afiliados y acreditar por lo menos 219 mil 608 militantes. Para mí es una cifra muy, muy, muy baja para recibir un registro de partido político, sobre todo considerando el financiamiento que les realiza. Pero te ayuda si buscas una candidatura independiente, es más fácil acceder con un movimiento a contender en las siguientes elecciones. Sí, sin embargo, pues yo quiero poner el ejemplo de todo el financiamiento, todo lo que se gasta en partidos políticos en el erario público, realmente pues son cifras exorbitantes y que nosotros los mexicanos estamos absorbiendo todas estas cuestiones. Creo que debieron poner un poquito más alta la vara para que los partidos políticos reciban, o para que estos movimientos sociales reciban un registro como partidos políticos. Estamos hablando que de cualquier persona que decida hacer un movimiento social, pues obviamente con menos de 300 mil personas que se afilien o que den su aval, estás hablando de recibir un registro y por ende un financiamiento público. Entonces, para mí es demasiado poco, creo que debieron poner un poquito más alta la vara para recibir estos registros. Y debería haber un reajuste en la forma o en las libertades que tiene cada movimiento para promocionar su ideología, su proyecto político, porque pues ahora todo recae en el INE y ellos son los que tienen que destinar el recurso. De otra forma, tú podrías acceder a recaudar fondos, ¿no? A recibir apoyo de empresarios y estar comprando tus espacios a la forma que a ti más te convenga. Exactamente. De esta manera buscan equidad, pero limitan mucha de la inversión o de la compra que pueden hacer en varios medios. Sí, y faltará ver cómo se presenta el escenario, Erick, pero siento que estos tres partidos estarán buscando alianzas, no creo que quieran ir solos, sobre todo considerando el tiempo del que reciben su registro, al tiempo que ya está pactada la elección para el siguiente año. Entonces creo que estos tres partidos estarán buscando alguna alianza con algún partido fuerte para poder subsistir en lo que será el siguiente, del siguiente hasta el próximo proceso electoral. Ok, y me gustaría irnos partido por partido para ver quiénes son los actores principales y ver las cifras con las que llegan a este registro. Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Quien ya fue dos veces candidato a la presidencia de la República, pues obtuvo el registro con medio millón de miembros. Específicamente fueron 496 mil 729 afiliados con 30 asambleas estatales válidas y así obtuvo el registro. Este aumento es el que más afiliados tiene de estos tres partidos. Sí, bueno, ya conocemos que Andrés Manuel López Obrador ya tiene tiempo con Morena, con este Movimiento de Regeneración Nacional, que ya lleva mucho tiempo en pre-campaña, por así decirlo, para la obtención de este registro en comparación con los otros dos que realmente son sorpresivos, que no figuraban en la cuenta. Nadie los conocía. Nadie los conocía, hasta hace poquito que se presentó precisamente el tema del registro, pero Morena sí ya tenía, y sobre todo considerando que tiene al frente, pues alguien que es muy conocido, como lo es Andrés Manuel López Obrador. Esta noticia a Andrés Manuel lo agarró precisamente en nuestro estado de Guanajuato, en un meeting que tuvo en Juventino Rosas, pues ahí se dio a conocer que recibían el registro como partido político, estuvo en varios municipios del estado de Guanajuato, en Juventino Rosas, Villagrán, el fin de semana estuvo en Los Apaseos. Sí, en estos momentos tiene una gira por el estado de Guanajuato. Sí, una gira por el estado de Guanajuato, y bueno, Villagrán daba a conocer que si la gente así lo decide, estaría contendiendo en una tercera ocasión por la presidencia de la República. Que definitivamente así será. Sí, sí. Él va a ser el candidato por Movimiento de Regeneración Nacional. Sí, era cantadísimo. Y va a ir solo. Sí, ahora será aquí, pues, cuestión del tema de salud de Andrés Manuel. Que puede ser que negocie con otros partidos, como es el caso del... Del PT. Del Partido del Trabajo. Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano, ellos se podrían unir a él porque ellos no entraron al Pacto por México, que es lo que más denuncia. Sí, que es lo que... Y por lo cual no tendrían ninguna negociación con el PRD. Sí, porque por esta cuestión, por esta alianza que realizó el PRD, es el principal motivo por el cual Andrés Manuel López Obrador abandonó este partido, este instituto político, que no comparte todo lo que han hecho con la cuestión de las reformas y la situación que ha dado el PRD precisamente al unirse al PAN y al PRI en la cuestión de las reformas estructurales de nuestro país. Exacto. El segundo partido es Partido Encuentro Social, que tiene muchas especulaciones o hay varios informes que dictan que tiene... Pues está ligado a movimientos eclesiásticos, ¿no? Que es una congregación política, pero que tiene influencias religiosas, que trabaja por los intereses de este tipo de organizaciones eclesiásticas. Es una organización de valores familiares, tiene 300 mil miembros, surgió en 2001 como una agrupación política nacional, los cuales no reciben financiamiento público hasta ahora, ¿no? Ya que va a estar registrado como partido político. Su líder, el presidente de este partido, es Hugo Eric Flores Cervantes, quien también ha tenido varios señalamientos de que es ministro eclesiástico, que tiene afiliaciones muy fuertes en grupos de esta naturaleza. Sin embargo, él ya ha declarado que no tiene ningún vínculo, que sí es católico, que sí es cristiano, y que no lo niega, pero no milita ni forma parte de algún grupo muy fuerte, conservador de este tipo. Pues si estamos hablando de esto, estamos hablando de algo muy grave, Eric, creo que ni tanto la iglesia como la política deben intervenir entre ambos. Sí. Entonces creo que... Ya había también dictámenes de que estaban investigando esa situación. Sí, de que pudieran recibir tanto el Frente Humanista como Encuentro Social. Hay una investigación ya del INE porque dieron dádivas, bueno, se presume que dieron dádivas precisamente para buscar este registro. Esto no condiciona precisamente el recibimiento de su registro, pero únicamente sí podrían ser sancionados de una manera económica, tanto por precisamente la posibilidad de que dieron dádivas para lograr este registro a personas o para que se afiliaran, y también esta cuestión que se esté investigando de carácter religioso. Digo, para mi punto de vista es algo muy grave, creo que no... Es como mezclar agua con aceite, creo que no se lleva... Sí, aunque el Partido de Acción Nacional es católico. Sí, sí, no tan abiertamente, pero sí es muy conocido que Acción Nacional, pues la mayoría de sus valores van encaminados a una manera religiosa. Así que esperemos ver esta situación de Encuentro Social, 308 mil 977 afiliados y 236 asambleas distritales, algo pues también considerable que está detrás de Morena, pese a no ser un movimiento tan fuerte, tan fuerte, pues sí está detrás de Morena que ya lleva mucho tiempo trabajando en este sentido. En efecto, y el último partido es Partido Humanista, que ya platicabas de ellos. Ellos tienen 270 mil 966 afiliados con 211 asambleas distritales. Se platicaba, se hablaba que tenía vínculos con el expresidente Felipe Calderón, pero ya lo descartaron, lo anunció su dirigente Javier López Macías. El Partido Humanista está conformado principalmente por agricultores que quieren apoyar al campo. Uno de sus líderes fue miembro del sindicalismo agrario del sur, que dicen que tiene origen en el marxismo. Otro de sus líderes es productor norteño y panista histórico, que se llama Javier Eduardo López, demócrata cristiano. Y entre sus propuestas está la promoción de la economía social y solidaria que fomente e impulse a la micro, pequeña y mediana empresa, favorecer el mercado interno con comercio justo y políticas compensatorias, que prohíba la mano de obra infantil, mejore las condiciones de jornaleros y productores agrícolas, promover la producción nacional, la economía artesanal y del tercer sector, por fomentar una cultura contributiva de transparencia y rendición de cuentas con reorientación productiva y social del gasto público, tiene excepciones fiscales para las familias con más de tres hijos, con ingresos bajos, y establece impuestos al impacto negativo al medio ambiente. Tiene una base panista, la mayoría de sus miembros fueron afiliados por más de 30 años en el Partido Acción Nacional, entonces creo que tiene una base panista. Se rumora mucho la cuestión de que está detrás tanto Felipe Calderón Hinojosa como su esposa Margarita Zavala, ya lo desmintieron, pero de esto a que en realidad sea una cuestión así, para fundar un partido político necesitas bastante apoyo, entonces creo que sí se necesita esclarecer bien esta situación, si realmente el expresidente de la República está inmiscuido en esta cuestión, considerando que todavía son miembros activos de Acción Nacional. Exacto, tenemos que hacer una pausa comercial y ya regresamos para cerrar este tema de los nuevos partidos políticos que van a contender en la democracia política de nuestro país. Regresamos.